Bueno, yo creo que efectivamente la situación no es que lo digamos, que sea retórica política, que sea cosa de una tertulia, es que es verdaderamente muy muy grave. Es tan grave hasta el extremo de que el punto número uno de cualquier separatismo, como todo el mundo sabe, es la internacionalización de su conflicto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho internacional público, en el momento en que se reconoce otro Estado, es uno de los momentos en los cuales ese Estado empieza a existir. Por lo tanto, una de las grandes victorias de Junts, una de las grandes victorias de los mafiosos y separatistas catalanes en esta negociación, ha sido precisamente la designación de un relator internacional. ¿Por qué? Porque entonces sería un conflicto internacional en el que efectivamente para que exista un conflicto internacional tienen que existir dos partes que serían los dos eventuales Estados. Es decir, que tenemos al gobierno de España que está cometiendo alta traición, porque está reconociendo públicamente que existen dos Estados y que existe un conflicto internacional. Y esto es alta traición. Y contra esto hay que reaccionar con todas las herramientas posibles. Porque pensamos que es un golpe de Estado y un desguace de la soberanía nacional. O sea, se está jugando y se está malvendiendo el patrimonio de todos los españoles. ¿Qué es su nación? ¿Qué es su soberanía nacional? Que es que Cataluña no es de esa banda de mafiosos, que Cataluña es de todos los españoles. Que España, que la nación española, son muchísimos siglos de historia como para que venga ahora mismo una banda a desguazar su soberanía en un mercado persa. Entonces, pensamos que tiene que haber una reacción en todos los sentidos. Tiene que haber una reacción institucional, por incómoda que sea. Y es verdad que, de verdad, que por mi parte no va a quedar. Y lo digo absolutamente sin acritud. Pero, ¿es incómoda una respuesta institucional? Sí, pero hay que darla. Hay que dar una respuesta institucional. Hay que dar una respuesta en la calle. Las manifestaciones no son políticas, no son de Vox, no son del Partido Popular, no son de nadie. Son de los españoles. Y nosotros hemos dicho que vamos a ir a todas. Nosotros ponemos también una herramienta por parte del Sindicato de Solidaridad, que es una huelga general también de presión. Que es la primera huelga general que se hace en la derecha sociológica de nuestro país. Que también es otra herramienta de presión. Tiene que haber una presión internacional. Yo creo que debates como el de ayer del Parlamento Europeo es imprescindible. Es imprescindible que sea un debate que esté en los foros internacionales. Que se traslade el mensaje desde el punto de vista internacional. Porque esta gente lleva con sus embajadas, con los 15 millones que acaba de aprobar la Generalitat recientemente para mejorar estas embajadas internacionales con las que llevan vendiendo su relato por el mundo ya muchísimos años. Con el erario público. Haciendo esa prevaricación para preparar el terreno que ahora mismo tienen tan propicio para ellos mismos. Y tiene que haber una respuesta a través de los medios de comunicación internacionales, de todas las embajadas. Porque de verdad que es una situación insólita y verdaderamente seria la que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país.